¡Abrazai! A ver el padrinito quiere bailar un padrinito, padrinito A ver chica pan, si eres tan amable ¡Dame! ¡Sabecito! Padre a pan, padre a pan, padre a pan Padre a pan, padre a pan, padre a pan Y el famoso ¡Sigue, sigue y va! ¡Sigue, sigue y va! ¡Sigue, sigue y va! ¡Cuántas veces! ¡Cuántas perras cuantas! El famoso Cacaroto Malditos y Fernández El famoso Robert Malditos y Fernández Mario Junior Mi compadre, el famoso Padrinito Los muñecos de la gila Los bodas, la maldita libertad Para que carlos de El Salvador Las galeñas y los hijos Induzos de Chapultepec Perrutos Cien de huesos Claras S. Perse Erick Martin Jorge Isolecito Amor, amor, amor ¿Cuántas veces te caes? Te extrañamos Zamora y desde Capulín Hidalgo el Bache Esa noche Para Rogelio Edna Que nos dejó Con el corazón lo extrañamos El famoso Papa Impresionante Sonido Fania 97 La van a tres cielitos La van a tres pelotos Arrimo de los barrios TV Fania 97 Fania 97 Gatito Locura La maldita libertad Otra La famosa Marijorrius La famosa Rob Siempre con la Fania Nos vamos señores Gracias Un té mamá Los animales de la cumbia Monte California Para la banda de tinta rojo El famoso Paris Simpson Somos Lupita Choque Para el ataque de Chilano Vamos a tres segundos Más deseantes La van a lo big good De cuatro caminos Con tan cinco sirve Con la patria Impresionante Tus temas van a hacer historia Más por tu trabajo Porque eres el más impresionante Callejanos de sabor San Pabrito Sochipania Y Canarias Su precioso Matías Pañano Veneciano Cuantas veces te dio Vejecita tú que estás en las alturas Pega pasitos rojas De todas sus locuras Aracanes, Callejeros, Sacriforio Al sopa Patoperos, Pirata, Mara Siempre con la mano Los famosos churros Churritos, Action, Mario, Mario, Junior Todas la bandita libertad Para Axel Allen de 21 La Romero Vargas Famoso ratito Giovanni San Miguel Miguelos, esposa Luz María Esta noche Lo voy a hacer Harry Potter Porque dejo Mi compadre tío Sonidero latino Defe Y teme Sonidero El famoso picabozco Yano Ania 97 Mari Vecino La Reina Sonidera Los Ángeles Calipas Arruinó su pequeña Jimena Siempre Marcito Rojas La banda Capulí Dep BMW 24 Gros Sera ¡Muchas tías! Sera 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 Sera